Ey, RJ, El Cincos, Pony Extremo, pa' todos los dementes, la pinche calle loco Salidos de espina, la clica por acá, testimonios de un lacra que no se va a aplacar Yo no quiero aparentar, yo vine a representar las calles recorridas en repletas de rap Salidos de espina, la clica por acá, testimonios de un lacra que no se va a aplacar Yo no quiero aparentar, yo vine a representar las calles recorridas, aquí no puedo fallar Ando bien camuflar, si nunca le doy pa' atrás, soy adictivo como la heroína que los pone mal Ya me verán rifando y bien loco, alejo ese beque son jotos Disparo na' más por los míos y muero en la raya, no me tiren rollo que no volverá a ser lo mismo Digo, como callado yo los bendigo, por el nombre del barrio es que yo rifo me entiende Eso te lo explico, eres perico, de eso no pasas na' más en tu jaula, soy sabio en palabras Arrieros, somos de rato, te aplacas, a mí mis homies nunca me fallan Escucha bien, no me crucen la raya, que tarde o temprano te saldrán las fallas Fíjate bien quién camina a tu lado, pa' atrás ni pa'l vuelo, no ocupo al bastardo Le saco provecho, mejor de solano, que tarde o temprano te muerde la mano Mucha hipocresía por un par de pesos, se pierde amistad y hasta ese respeto Respeto reano a los niños pubertos, si quieres realidad, échame en multimedia No ocupo de cuentos, los freds no lo sabe, pinche placazo en mi frente he ganado Nada de gratis, la sumo a varios laos, que no falten las morritas, ya sabéis, bien descarado Ando sin caña y pico a varios laos, bajando de la nube, pinche marro bien cagao Peno Zapodaca, ya se la sabe, en 821 la placa, carnale Let's go